muy buenas a todos bienvenidos a mi canal hoy os traigo un nuevo vídeo y es sobre la versión 10.7 del league of legends en esta actualización tendremos seis trajes nuevos y también tendremos varios bufeos y cuatro nerfeos pero antes de entrar con los bufeos y con los nerfeos el equipo de riot quiere decirnos algo y es que están buscando un equilibrio en los grupos en las clasificatorias de momento se están centrando en solo y en dúo ya que es lo más fácil para ellos una vez ya tengan las pruebas está satisfactoriamente pues extenderán esto a normal oa flexible dicho esto empezaremos con los campeones y el primero de la lista está nuestro famoso feed sticks todo el mundo debería saber ya que feed sticks ha sido los de golpeado que no sepa esto yo sinceramente si juega al lol no sé en qué mundo vive en qué planeta porque claro no saber que fidel ha sufrido un rework a estas alturas después de un mes mencionándolo por todos lados de no parar de salir trajes y todo eso si estás viendo este vídeo has tenido que ver mis trajes de feed sticks por casi casi que por huevos no digo yo es algo que llama la atención a que no lo has hecho pues pues aquí estás esperando básicamente para aquel pobre hombre o mujer que todavía no lo sepa feed stick ha tenido un rework en el cual le han cambiado la q le han cambiado la w le han cambiado básicamente todo el aspecto es muy diferente y está mucho más chulo desde mi punto de opinión y la q ahora también puede puede dar un porcentaje más de miedo y daño antes no quitaba daño ahora sí que quita daño la q la w ahora drena en área no drena solo de uno en uno sino en área en la e la han cambiado ya no tiraría el pájaro ahora pega con una guadaña y también silencia y la r pues la r sigue igual la r es la misma solo que a lo mejor le ha aumentado un poco el daño porque pega como pega como lo que es como un demonio cabe destacar que la q aparte de quitar daño también le da porcentaje tiene una pasiva y es que da porcentaje de miedo con cualquier habilidad que tú pegues y no te hayan visto y tú tampoco estés peleando es decir si está esperando con los monstruos de la jungla y viene alguien le usan la habilidad no funcionará pero si tú estás esperando en la hierba y pegas con la de por ejemplo esa es aparte de silenciar por la pasiva de la q también mete miedo continuamos con akali akali tendrá un pequeño cambio en la r no muy no muy heavy bastante leve en el cual el primer punto ya segundo punto podrá tener el enfriamiento un poco antes 20 segundos y 10 segundos antes no es mucho pero es algo a nuestro amigo corky le van a pegar un pequeño buceo también ahora la w también tendrá más duración con las quemaduras hay nuestro amigo galio vaya un bufo interesante le han puesto a galio ahora la r una vez salte a la ayuda de sus compañeros todos los que estén en el círculo donde él va a caer le dará un escudo equivalente a su w así que nada a jugar galio nuestro siguiente cambio va dirigido a garen y esta vez no va a ser un buceo sino un nerfeo le aumentan el enfriamiento de la pasiva un segundo y la duración de la velocidad de movimiento con la q se la bajan para que así no pueda correr tanto continuaremos con iven nuestro campeón desaparecido el fantasma de los campeones el no visto ya sabemos todo que iven se ve si se ve es que no se ve ni en jungla y si se ve en la jungla pues no se ve en otros lados por supuesto pero es que no se ve directamente así que río ha decidido ponerle un poquito más de daño en su e y un poquito más de enfriamiento en la r un cambio que no va a hacer seguramente que utilicen más ahí ven pero bueno ahí está más enfriamiento en la e para caixa y por supuesto como no le pegan un bufo a nasus porque no es un campeón que esté roto ni mucho menos simplemente pues es como iven entonces pues que tenemos que hacer pues ponerle un bufo a nasus que no se ve en ningún puto lado porque por supuesto aquí nadie se habrá enfrentado a un asus que al minuto 30 te ha pegado dos hostias y te ha matado sin ni siquiera ser a dc y siendo dc pues está mirado de reojo y ya has caído nadie perdonarme no quería involucrarme en lo personal para nada quería ayudar aquí mi opinión personal simplemente quería ser objetivo por supuesto que sí y nada que la w tendrá más alcance y la tendrá más reducción de armadura venga pasemos al siguiente campeón por favor pasamos a nocturne que pasa con nocturne pues que sufre un nerfeo tendrá regeneración de vida un poquito menos y el crecimiento de la resistencia mágica también a nuestra gran amiga riven le van a pegar un pequeño bufeo muy leve le van a aumentar la vida básica y la regeneración de vida y continuamos con nuestro amigo talón a talón le van a pegar otro pequeño nerfeo en este caso a la w cuando lance la w el daño inicial será más o menos igual prácticamente pero al volver las cuchillas sí que se notará una diferencia de daño a nuestro amigo buco le van a pegar un pequeño nerfeo por supuesto es un campeón que lo necesitaba se ha puesto muy roto desde la actualización y le van a tener que pegar una pequeña bajada en este caso va a ser a la pasiva y también en la e ahora mismo buco es un personaje que está muy roto tanto en jungla como en top sobre todo si sabes usarlo bien así que me parece muy bien este nerfeo no como anasus un buceo anasus de verdad digo río por favor podemos pensar un poquito en las consecuencias antes de hacer cambios seguimos con chinzao nuestro amigo chinzao le van a aumentar un poquito la curación de la pasiva y este sería nuestro último campeón así que ahora vamos a pasar a cambios a dos runas acondicionamiento le van a aumentar el tiempo de activación de 10 a 12 por supuesto es una runa que está muy rota sobre todo en tanques y en luchadores así que le van a poner una duración de dos minutos más para poder equilibrar las partidas esta runa para quien no lo sepa pues aumenta la defensa y la resistencia mágica conforme va pasando el tiempo ya de paso ya que han estado trasteando sobre las runas van a tocar un poquito a irrupción de fase ya que es una runa que no suele ser elegida y con motivos bastante razonables así que le van a aumentar la velocidad de movimiento que esta da ahora irrupción de fase le dará a los campeones cuerpo a cuerpo más velocidad de movimiento pasando de 30 a 50 a ser de 40 a 60% también pegarán cambios en el 1 para todos ya sabéis esa modalidad de juego en el que os enfrentáis todos con el mismo campeón a los rivales que también tendrán otro campeón que serán todos los mismos y tiene sus propias reglas en peces nivel 3 cada uno coge experiencia más rápido etc etc pues también va a sufrir unos pequeños cambios que podréis ver aquí en la imagen porque no los pienso leer todos pero tj tron si tienes un huevo de tiempo para leerlo y no estás haciendo nada con la cuarentena que lo sabemos querer sus mierdas venga amigo dejaré tocarme las pelotas en cada vídeo léetelo tú por supuesto también van a haber unos cuantos cambios en lo que viene a ser el aram tampoco os lo voy a leer pero lo podéis leer aquí en la imagen está en la parte de abajo tenéis unas mejoras y unas debilitaciones ahí están los bufos y los nerfeos corrección de errores estas son las voy a leer venga me habéis pillado con ganas las siguientes habilidades ya no cancelan la animación de ataque básico del campeón q tiro rápido de tristana w alarde de miss fortune w de draven subidón de adrenalina y r imparable de master d también se pulirá el efecto de bocadillo de silenciado ahora el indicador de anillo de daño de la e que llueva de miss fortune resulta visible de forma adecuada en el abismo de los lamentos capa del nimbo se activa inmediatamente de forma adecuada tras lanzar sextello y vi ya no es imparable cuando se interrumpe su erre asalto y lesiones por último nos enseña lo que viene a ser las nuevas skins los nuevos trajes los nuevos aspectos estos aspectos ya los tenéis en mi canal si queréis ver cómo son pues podéis verlo a lo mejor os dejo un enlace por aquí arriba para que podáis darle clic fácilmente y verlos o no quién sabe y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que estéis informado de todos ya sabéis dejarlo en los comentarios dar un like que no cuesta tanto suscribíos si no estáis suscritos si estáis suscritos de suscribir o volvéis a suscribir no te suscribáis y no os volvéis a suscribir luego o sea os suscribís o nada qué puto lío bueno que os suscribáis hasta la próxima un saludo